This is how we fucking fight Osea mis impresiones Yo me he quedado alucinado Me encanta Osea me encanta lo que han puesto Y como lo han enfocado Y bueno pues es básicamente GTA en primera persona Y lo vais a ver Vais a alucinar A mi me encanta cuando pilota Cuando conduce Cuando va con la moto Cuando va disparando en primera persona La verdad es que me encanta Es como No se Una experiencia nueva dentro de GTA Sobre todo Hay un momento que va con el coche por el aeropuerto Y va a ir persiguiendo otros coches y tal Y al mismo tiempo va disparando Y sale el arma como disparas y todo Y no se A mi me ha encantado la verdad Bastante alucinante Yo creo que os va a molar mucho Aparte de todo eso Pues habrá muchas más cosas Se verá mucho mejor Pero se han querido centrar en eso En la experiencia de vivir GTA de otra forma En nueva generación Y la verdad es que es totalmente increíble Osea Como se desenfoca la cámara Cuando te disparan y todo eso Osea no se Me ha molado muchísimo Como se ve en primera persona Las armas Cuando recargas Se ve todo Osea es totalmente alucinante Y me ha molado mucho También montándote en el caza En helicópteros En lo que sea En cualquier cosa Vamos a tener la primera persona Y se ve bastante guapo También además En este vídeo Como he dicho Han querido mostrar solo eso Para que veamos Algo diferente Osea que GTA Va a ser muy muy diferente En nueva generación Va a tener la esencia del GTA Va a ser prácticamente Osea igual La campaña y todo eso Pero vamos a tener este modo Que va a ser flipante Además de todo lo que van a meter Extra Que seguramente pues Metan muchísimas cosas La mejora gráfica también El agua Las plantas Osea Todo va a ser Hecho de nuevo Y la verdad es que Se lo están currando Currando bastante Y me mola Y todo que meta en este nuevo modo Osea que La verdad es que Tiene que costar bastante Es como meter un nuevo modo Que es en primera persona Que ya Se lo tienen que trabajar bastante Como recargar las armas Como hace todas las cosas Y todo eso Pues la verdad es que Les tiene que haber llevado su trabajo Y no pues Se agradece mucho Cuando alguien se curra un juego Para pasarlo de una generación a otra Y no simplemente lo convierten en HD O le meten más calidad O lo que sea ¿Vale? Sino que Han rehecho el juego ¿Vale? Y bueno pues yo creo que Mola bastante Que nos va a sorprender Ya que Rockstar Pues con estos temas Siempre se lo trabaja muchísimo Y yo la verdad es que Admiro la dedicación Que tienen en esta saga ¿Vale? Por siempre mejorar Y meter cosas nuevas Y yo estoy segurísimo De que nos va a molar De que el juego Nueva generación Va a ser increíble Y comprárselo Sin ninguna duda Aunque lo tengáis en Play 3 Si os ha gustado el GTA No penséis que va a ser lo mismo No penséis que Es la misma O sea Va a ser el mismo juego Con mejores gráficos Sino que Van a cambiar muchas cosas Van a mejorar Bastantes movidas Dentro del juego Van a haber más personas En online Van a haber pues un montón de cosas nuevas Que ya dijimos en vídeos anteriores Pero nada chavales Yo simplemente os dejo ahí el vídeo En la descripción Para que lo veáis Es que tampoco Tengo nada que decir Simplemente que lo veáis ¿Vale? Que vais a flipar Y nada pues Espero que os haya gustado el vídeo La información Y que reventéis el botón de like Y a ver si sale ya Coño Que queda poquito Y ya nos podemos viciar Y tal Ahora mismo estoy con el Call of Duty Pero en cuanto salga el GTA Pues Voy a hacer una viciada Aquí en el canal Entre GTA y Call of Duty Que lo alucináis Y nada Yo espero que Que os mole La verdad es que subir lo que a mi me gusta Que son estos dos juegos Call of Duty y GTA Los que más me gustan Y que a vosotros también os guste Pues es algo que Que me llena ¿No? Y que Me hace sentir bien Y que puedo jugar a lo que A lo que quiero No tengo ningún tipo de presión Y de requisitos Subo lo que quiero Cuando quiero Y la verdad es que os gusta Y a mi me gusta Y perfecto Vale O sea no tengo nada Nada más que decir Sino que agradeceros Y que salga ya el GTA Por favor Que se pasen los días Y podamos disfrutar De esta nueva experiencia Así que nada chavales Pues eso Reventad el botón de like Favoritos Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau